Y en este vídeo veremos rápidamente cómo llamar la atención de una cámara de vigilancia, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma ayudará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, es bastante sencillo, lo que tenemos que hacer primero es ir a cualquiera de los lugares. Yo creo que en cualquiera de los lugares nuevos que hay nos cuenta sin problemas, suites sanguinarias, solar selénico y retiros relajantes. Pero donde he visto que hay más cámaras de seguridad es suites sanguinarias, ¿ok? Y si quieren pueden venir a este lugar sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues las cámaras de seguridad se encuentran por aquí, ya les voy a mostrar. Seguramente hay varios lugares, pero por ejemplo para que las encuentren sin problema justamente aquí en suites sanguinarias les recomiendo que vengan a este lugar, por aquí, ¿ok? Y fíjense que tenemos unas escaleras hacia abajo o también tenemos una cinta que nos va a llevar directamente hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer justo aquí? Pues fíjense, podemos con este ariete de propulsor romper esto, ¿ok? Y nos lleva directamente a esta zona y aquí fíjense que hay cámaras de seguridad, ¿ok? Ahora, esta arma se consigue por ahí en el piso. De todas maneras, hay otro método para poder llegar aquí y se los voy a mostrar. También otra forma en suites sanguinarias sería venir por esta zona, por aquí, fíjense, ¿ok? A los alrededores en general, por toda esta zona debería encontrar, fíjense, por aquí hay una cámara, ¿ok? Entonces, cuando la cámara está en roja, ya la cámara nos detectó, entonces ya de esta forma podríamos completar la misión sin ningún tipo de problemas. Fíjense que, por ejemplo, por aquí, fui un poco más hacia adelante, estaba aquí antes, ahora estoy por aquí, también hay otra cámara, ¿ok? Entonces, mucho más fácil, rodeen simplemente el lugar y esperen que la cámara se marque en rojo y ya de esta forma nos contaría sin ningún problema, ¿ok? Por los alrededores. Recuerden suscribirse y activar la camarita, gente. Podrán ver que se metí de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!